Nogalame, Chayarilamo, provincia de Yarowilka Cananjula, Ramartes, Carnaval, Tushurishun, Cushikushila Bienvenidos amigos, esto es Marcantzi, Patullo y Ninguna Hoy tenemos un programa especial para compartir con toda la familia Acompáñame, de qué se trata hoy en Marcantzi, Patullo y Ninguna Marcantzi, Patullo y Ninguna es un programa cultural Vamos a conocer las danzas típicas de las 11 provincias del departamento de Huánuco Ahora nos iremos a la provincia de Yarowilka para conocer Carnaval Ancestral Vamos, acompáñame El Carnaval en el distrito de Chavinillo tiene su inicio el 20 de enero de cada año Con el corte de la Yunza, adornos con diversos productos Acompañan bailantes adornados con cintas y ropas coloridas Las autoridades comunales y otros son visitados a sus domicilios Por los bailantes entonando cantos propios del momento Es considerado como una recepción de la época invernal Uno de los cuatro barrios de este distrito da inicio a esta tradición Con una fiesta religiosa dedicada a su patrón San Sebastián El Carnaval en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilka Empieza a las 3 de la tarde con la limpieza de Plaza de Armas Con las esposas de las autoridades Ya llegando a las 4 de la tarde aproximadamente El sirviente del barallo espera a los integrantes de la orquesta Con aguardiente, chicha y pan Dándole la bienvenida Para que les acompañe por cuatro días en los costumbres del pueblo Seguidamente realizan recorrido por la Plaza de Armas Entonando melodías como la marcha Avisando a la población que ya empezó la fiesta de carnaval Después del pasacalle, se dirigen a la casa del mayordomo Luego de un banquete, salen a las 6 de la tarde La orquesta y la cuadrilla de guaylas Con cántico y bailes, recorren por la Plaza de Armas Y realizan visita a las autoridades de mayor a menor Lunes carnaval A las 7 de la mañana el mayordomo sale con sus guaylas y orquestas Visitando a las autoridades de mayor a menor Agente, teniente, capilla, delegado y campo Seguidamente con los costumbres de Xuntanacuy Que es recoger a todos los autoridades La orquesta y el guaylas a ritmo de melodías y cantos Llevan a las autoridades de mayor a menor a puerta de cabildo Cantando Apaculashun, puxaculashun, cañai verde janalampa Añulaikichou, guatalaikichou, hacia axila, cushi cushi hila Avanzaremos, señor teniente, para avanzar lunes carnaval Con estos versos recogen a cada uno de los autoridades a la puerta de cabildo Para cumplir los costumbres de lunes carnaval A pasar las horas empiezan el baile general Niños y adultos empiezan con alegría a bailar a ritmo de la orquesta Ya a las 3 de la tarde empieza el churanacuy Que es guardar a las autoridades en su casa Empieza con las melodías de orquesta Diciendo Dame tu permiso, señor agente Tutai manchari watu kamushaiki Guaramartes carnaval Y argonantzipah Con estos ritmos y versos Llevan a las autoridades a su casa Ya estamos en lunes carnaval En Marcantzipah, Toshu y Ninguna Les contaré un poco más de la danza carnaval ancestral Integran de 4 a 6 mujeres que son los bailas La balda de mil rayas Y un pañalón y una cata Y una blusa colorada Juntamente con el hallazgo de naranjas Hombre que lleva un poncho y una bandera bordada Y un sombrero y una chalina blanca Esto es en lunes carnaval Ya volvemos con martes carnaval En Marcantzipah, Toshu y Ninguna Ya estamos de regreso aquí En Marcantzipah, Toshu y Ninguna Con martes carnaval Cantando y bailando Vamos a festejar el martes carnaval Martes carnaval Día central Nuevamente el acto de Yuntanacuy Acompañado de orquestas y bailas En ritmo de prosas y versos Llevan a las autoridades a la puerta de Cabildo Para invitar a la población Ser partícipe de martes carnaval Las damas se visten como hombre Más conocido como auquis Que son viejos Los hombres se visten de mujeres Más conocido como chacuas Que ya están viejas Antes que realiza la repartición de frutas A gente como autoridad mayor Busca un comunero para que entre como nuevo campo varayo Para el siguiente año Al mediodía Empieza la repartición de frutas Como naranjas, manzanas, mandarinas, mangos Una tradición que se da en estas fiestas carnavalescas Ya que el pueblo disfruta de las deliciosas frutas Entregadas por las autoridades Las frutas se entregan a chico y grande Como costumbre Empieza la guerra con el talco y clobo Entre hombres y mujeres Niños y niñas En el día central Los integrantes de la danza se visten con atuendos típicos Como sombreros adornados con flores o guaitas Naranjas, pañalones o mantas coloridas Poncho y sombrero Serpentina Y una bandera llena de frutas Ya estamos llegando a la parte final del programa Amigos y amigas nos vemos en el próximo programa Aquí en Marcanzipa Tuchu y Ninguna Miércoles carnaval Llamado miércoles de ceniza Fecha en que empieza el arrepentimiento Hasta sábado gloria El miércoles carnaval Todo se reúne en la puerta de cabildo Luego del saludo correspondiente de las autoridades La comparsa acompaña de la orquesta Y la población se dirige hasta el lugar A la que se extraerá el árbol Que luego será adornado y plantado en la plaza de armas Todos los presentes empiezan bailando Alrededor del árbol adornado con clobos Y serpentinas y regalos Seguidamente el compás de la orquesta El nuevo barallo corta el árbol Lleno de regalos Para ser tumbado a corte de hacha Todos los presentes corren para agarrar los regalos La población en alegría Disfruta del jala jala ¡Valentina! ¡Ya o hay cul! ¡Es el coste! ¡Lip!